Nooo, nooo, a tu caiga ¿Dónde está Julio? Perra A mí Me cuero, me cuero, me cuero, me cuero, me cuero Tengo ya, esto ya no es divertido Dios mío, loco Vamos, 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 vamos Poco ayuda, loco Aquí tengo otro ¿Dónde he entrado? Loco, me cuero, me cuero Púbrate, mira como ando Nooo, me cayó, me cayó otro Viene por la tarjeta de Julio Viene por la tarjeta Julio, viene por la tarjeta No, 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 no Ayuda, Castro No, ahí está Comentado, no está ¿Vamos? ¿A arriba? No, ahí no está Arriba Esto es el 10 de la mapa Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Es quebrado Es quebrado Es quebrado Es quebrado Es broma, esto ya no es divertido Como me pego 130 Se mami Purito Puedes aterrar Pone las perras quietas Da para curarte Castro 2 minis Castro Ocupo Azules Dejen de andar 5 armas Loco voy alejando Y ve papa Te deje para que te pongan al 100 Ponete al 100 Me puse al 100 y no viste que se mande un es mi paso No puse 130 Sin ver 2 botiquines Castro Y te los puedes llevar Si Aquí hay otro No, ya no, yo no me cago Son 4 Ay Que andas de su fusil 1 morada Ando una pistolita Están peleando, pero vamos a reír a este, entre los tres, entre los tres Ahí te gasto Vamos, vamos, vamos Corre negrita Pero no has entregado, no has entregado a este Iba, este Ya está, caí en bolos, bolos Ando nerfeado lo de correr ¿Vos Julio? Gente, él está frente, él está frente Espera que Julio Veo acá arriba Vuelvo Vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Déjame ir, Pablo, maldito puto Me boto Mi propio compañero Y esta? Julio me boto Puta Julio Vuelvo Vuelvo, aquí hay fusil Minis Veo Voy ¿Vas a llevar? ¿Vas a llevar? Julio ¿Vas? El que está cayendo Voy, voy, voy Julio, fusil, 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 fusil Fusil Voy Ya te fusilé dos minis, hay buenos materiales también ¿Vas a llevar? ¿Vas a inscription? Tiene una rejera, amigo ¿Habas abierto? Tiene que meter un... Último Octavio a ver Jujujuj Estaba disparando Estaba disparando Estaba disparando Tomás, le hiciste ya, Mike No puede estar tirado No puede estar tirado Seguir Tiene la bala ¡Seguir, suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Me puse! ¡Se ha comido el 2006! ¿Te gusta? No hay nada ¿Dónde estamos? Aquí hay otro ¿Dónde vos? Aquí enfrente vos, miralo Toma, es normal, vamos Venita, jure, aquí hay una grieta Nosotros vamos a coñaltan Vamos a coñaltan ¿Desde arriba? Oh no Nos hemos estado, nos han reparado Están apareciendo desde arriba Hay una grieta, hay una grieta Hay una grieta Hay una grieta, hay que les cae al techo No, nos cae otro aquí Tocaba ese man, tocaba ese man Tocaba ese man que tengo marcado Ya, ya, ya Le quité 150, teníamos mi paso Vienes de la isla No, me cayó al bimao Uy, está más de en esta paredes, man Dasta, curarte No, ya, ¡Tocaba, brum! Ahí es, eso voy a estar ¡Mate los, cuente, guapamalo, ¡Mate los! ¡Mate los, cuentos! Me cae en cuenta Me quedaron todos, me deliciaron Yo ya están muertos dos de los que te estaban siguiendo Yo ya están muertos dos de los que te estaban siguiendo Yo ya están muertos dos de los que te estaban siguiendo Hay uno más ahí Qué resentido ese aqua Qué resentido ese aqua A rematarme bien ese aqua Ay, qué construcción Yo hasta que yo estaba siguiendo ya dos locos Sí, sí, sí Puta, pero este hombre te venían sin asco A mí me vino a rematar o no No, Julio Dale, vámonos por ahí ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no 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 No, 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 no a sentirme mal no oh boy 109, 110 una de pico pegada que le pasao estaba esperando esperando que levitares esa pared si voy a ir a uno porque es tan pendejo que mala vida tenemos la tarjeta la de la de la de los dos me estan ganando a Julio uuh el escocete llevame la dice jajajajaj esta en modo tarjeta esta como el Bradley deja mi vendir como que el esta vivo miren gente estamos en contra de la zona totalmente a correr a correr no me voy no me voy no aguanto no me aguanto la zona una ya voy ya j j si Están peleando, están peleando, están peleando, están peleando, están peleando, están peleando, están peleando al chico Es lo que te digo, la suerte mía Una escopeta Si, si, están allá, me vine por la derecha, me vine por la derecha Yo voy aquí, siguiendo mi escopeta En el infante Jajaja, ahí voy Hey, tranquilo vato Y aquí va, aquí va Hei, es que es Estonaron uno, estonaron No, no volaron Vamos, vamos, vamos Aquí la gana viene y nos cayó uno, allí hay árboles, arriba hay uno 4, vámonos que tenemos al otro equipo de arriba me pegué 152 swo ресurren ¡Ah! ¡Castro! ¡No mueras! ¡Muere! ¡Muere, Castro! ¡Ay, papá! No, papá, yo pego. Ya estamos muertos, les dije. ¡Date, no empuñes eso! ¡Ahí se quedan tontos! ¡Ay, mentira! Ya, solo, solo. ¡Hue puta! ¡Hue la madre! ¡Hue la mañada! ¡No, no! ¡Vamos, Castro! ¡Hue la mañada! ¡Hue la mañada! ¡Dispárales, hermano! ¡Ajá, guapú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡K��! ¡müşazo de este video! ¡Much caminar bautista! ¡Fuera, fuera! ¡Much combo! ¡Gracias!